¿Cómo encontrar el propósito de tu vida? Día 21 Dedícale tiempo Mientras dedica más tiempo a cumplir el propósito de tu vida, te darás cuenta de que es sencillo tomar decisiones y antes determinas que cada oportunidad encaja con tus pasiones, acciones y genialidad. Con el tiempo te dedicarás cada vez más a vivir el propósito de tu vida y te sentirás más feliz y saludable como nunca.